Estas actividades que, si bien hoy se desarrolla en la localidad de Esperanza, en simultánea también se está desarrollando en dos lugares de la provincia, en otras dos localidades donde van a estar funcionando los puntos violetas. Un poco el objetivo de esta actividad es poder capacitar, es poder encontrarnos con todas las áreas locales de esta microregión. Cuando nosotros hacemos microregión, son todas las localidades que son vecinas de la localidad de Esperanza, que es donde va a estar ubicado el punto violeta. Hay un equipo del Ministerio capacitando, formando, brindando herramientas y capacitación y experiencia técnica a todas las áreas locales, con el objetivo de poder fortalecer todo ese trabajo que las áreas locales vienen haciendo ya hace mucho tiempo. Nosotros, sin conocer ese gran compromiso que tienen ya las comunas y municipios, la intención es poder fortalecer, poder bajar con todas las políticas públicas que tiene el Ministerio de Igualdad y Género, poder ofrecer un recursero, un protocolo de actuación. Es poder brindar las herramientas necesarias para que las áreas locales de las comunas y municipios puedan desarrollar de manera integral las políticas públicas vinculadas a mujeres y diversidad sexual. Y esto va a estar funcionando, como mencionaba recién, en diferentes territorios violetas. ¿Así se denomina? La acción de hoy sí se llama territorio violeta y va a estar desarrollándose durante todo el mes en diferentes localidades donde funcionan los puntos violetas. Por eso hoy lo estamos desarrollando en esta localidad de Esperanza, en el Salón Blanco, como bien vos decías, que es una localidad donde va a funcionar un punto violeta del Ministerio de Igualdad y Género. ¿Cuántos puntos violetas aproximadamente van a estar funcionando? En esta primera etapa son 40 puntos violetas. La intención es seguir ampliando y seguir construyendo otros puntos violetas para poder cumplir con nuestro objetivo, que es territorializar todas las políticas públicas, poder ofrecer que las mujeres y las diversidades sexuales tengan en su territorio equipos técnicos, equipos formados, que lleven a cabo políticas de prevención, políticas de promoción de derechos. Hoy la provincia sigue siendo una de las provincias con grandes y con altos niveles de violencia de género. Por eso es tan necesario que en cada localidad, cada mujer, cada persona de diversidad sexual cuente con un equipo que acompañe a estas situaciones. La última, para no abusar de su tiempo, queríamos saber, usted mencionaba en la entrevista que si bien hay muchas comunas y municipios que ya vienen trabajando en esta área por su cuenta, la pregunta va orientada a si en este tiempo de pandemia han notado que se trabajó más o menos y si hubo más, menos o igual índice de violencia de género en la provincia respecto a años anteriores. Mira, la pandemia vino a poner al mundo pata para arriba, ¿no? Así que seguramente ha influenciado en los trabajos que se han desarrollado en las comunas y municipios, ¿no? Hemos priorizado mucho la virtualidad, nosotras desde el Ministerio, más allá de no poder estar presente, no poder bajar a territorio, hemos mantenido contacto de manera virtual con todos los equipos de toda la provincia, de todas las comunas y municipios, porque, bueno, había que inventar nuevos modos para poder estar ahí acompañando y no dejar sola a las mujeres o a las personas de la diversidad sexual, ¿no? Los números no han aumentado mucho. Sí hubo situaciones en las que las mujeres estuvieron más expuestas, porque, bueno, al no permitir, al haber esto, medidas que no permitan la salida, que te digan que a tu casa... Digo, muchas veces el quedarte en tu casa a muchas mujeres le implicó quedarse con el violento puertas adentro, ¿no? Y si bien desde los diferentes estados se tomaron medidas de prevención y medidas de acción que, bueno, que nos han permitido estar en contacto con esas mujeres, no sé, por ejemplo, las denuncias se tomaban de manera virtual, a través de mail, se han buscado alternativas para estar en contacto y para seguir desarrollando estas políticas públicas que nosotras siempre les decimos, ¿no? Pero, bueno, hace unas semanas salió un informe del Ministerio Público de la Cusación, que, bueno, que todavía nos sigue agarmando muchísimo el número alto y que también, por otro lado, nos muestra un panorama favorable y es que las mujeres empiezan a denunciar, ¿sí? Porque si hoy nosotras tenemos un número de cantidad de denuncias, de recepciones, de situaciones de violencia por motivo de género, es porque ya hay... Porque las mujeres y las personas de violencia sexual ya se están animando más a denunciar, cuenta con información de dónde hacer la denuncia, a dónde recurrir. Digo, así, es un número alto, pero por otro lado nos está mostrando también de que ya las personas conocen la información, conocen a dónde denunciar y se están animando a hacerlo también. Bueno, esos son, dentro del número alarmante, terminan siendo también buenas noticias en cuanto al trabajo que viene realizando la provincia en esta temática. Sí, así es. Nosotras, en este año y medio de pandemia, hemos fortalecido, hemos trabajado fuertemente lo que es la sensibilización y la difusión de la información, ¿sí? Por muchos medios, no solamente a través de las comunas y municipios, sino a través de las organizaciones sociales. Hemos estado en contacto a través de una mesa público-comunitaria con todas las organizaciones de mujeres y organizaciones LGBT, que seguramente llevaron a cabo en pandemia acciones sumamente importantes en territorio, a través de ollas populares, a través de las organizaciones que se fueron dando en los barrios. Digo, siempre que suceden estas crisis sanitarias, estas crisis sociales, las organizaciones cumplen un rol fundamental en esto, y es en ese sentido en que el Ministerio ha generado un lazo fuerte con las organizaciones para poder fortalecer ese trabajo.